esta es toda la navidad pero estoy haciendo como un recorrido así los cojines qué bonito estás miren este santa vale 500 420 420 mil pesos pero estoy buscando los las toallitas de navidad chicas esto está bonito este set de pocillitos tiene un valor de 34.900 chicas yo les hice un vídeo por mi canal de decoración pero yo creo que les voy a actualizar el vídeo de home center porque veo que sacaron nuevas cosas entonces yo mejor creo que los voy a hacer ese videíto en el canal de decoración miren estas toallitas tiene un valor de nueve mil pesos chicas cada toallita miren está súper bonita entonces se las voy a dejar por aquí así porque voy a hacer un vídeo para el canal de decoración a las que no me siguen síganme aquí está el nombrecito y mi nombre de canal de decoración es mi nombre y bueno ay no esto está lindo así que sí hola hola mis chicas cómo están espero que hoy tengan un bonito día y yo estoy escarchada chicas porque estaba decorando un arbolito chicas que me quedó muy bonito por aquí les voy a dejar como la pico así que todas las que estén interesadas en mi servicio de decoración de asesoría en todo lo que tiene que ver con la navidad por favor comunícate a mi whatsapp y hoy me encuentro aquí en home center porque estoy buscando estoy comparando los controles y también estoy buscando como que unas velas temáticas para mi decoración y también para una clienta que me dijo ane quiero un centro de mesa con velas y miren estas pilas de 29 mil 900 y miren esto está divino miren esto está espectacular este tiene un valor de 34 mil 900 y miren esta vela de espera no sé si tiene un valor porque esto por aquí aquí huele con chicas esto tiene un valor de 29 mil 900 están divinas están divinas por ahí les voy a hacer un ring en instagram sígueme en instagram y por aquí les voy a hacer ese ring voy a mostrarles otra velita que me llamó mucho la atención miren esta verde la que estoy decorando con este verde miren que veía hola chicas estamos por aquí en tiendas y si no y le compré los arándanos a mi hija y estoy llevando lechuga crepa chicas está súper linda la lechuga crepa y obviamente mis espinacas súper linda ahí está más bonita que la chica que la que escogí miren todo lo que he escogido por acá yo también un poco porque quiero hacer una una no lo que sea ay arroz de coco y por aquí está mi hija estas uvas mira cómo son miren qué chicos no lo que haces miren hay una uva verdecita que estamos viendo no no hay uva verde yo quiero comprarte uva verde vamos vamos por aquí a ver bueno esto ellos los escogen porque yo no escojo nada de esto porque yo no como nada de esto escoge lo del colegio mire tu papá que te lo escojo bueno voy a comprar este aceite de girasol aceite de girasol aceite de girasol miren el precio tiene 11.990 mamá ves llévalo ya voy a comprar el arroz las arroz y los granos bueno este es mi arroz premium de tiendas ara 14.990 hija ves llévalo ahora si tiralo dale llévalo no puedo más si si puedes aquí vamos a coger la leche mamá quieres que te haga chocolito la leche se llama lele lele si vamos ve mamá porque no coge vale 3.390 no porque esta tiene más grasita la grasa es buena a ver que dicen chicos un plato muy típico de colombia osea de la región de marquilla ajá la panela la agüita de panela díla es la más deliciosa y se las recomiendo con sopa para las que no son colombianos se las recomiendo es lo más delicioso del mundo por aquí tengo este es engrasante y otra cosita por aquí las pastillas estas yo las compre chicas en la quincena pasada y me gustó me gustaron pero vamos a llevar esta pastillita espérate 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 anda ya no ponemos esto acá abajo y ellos en donde ponerlos no cogelo vamos espérense aquí ay a mi me gustó el que compre la vez pasada delicioso pero no lo hay ay como es que se llamaba ven mis amores como están espero que hoy tengan un bonito día y hoy estoy aquí parte B de mis compras en tiendas Aran y miren me encuentro con esta costilla de cerdo tiene el 25% de descuento queda en 8,215 vamos a buscar la costilla de cerdo aquí esta vamos a coger una si carne para asar y voy a coger mi cerdo ustedes saben que a mi me gusta el cerdo de tiendas Aran voy a coger un lomo una milanesa dos lomos y algo para hacer como chichata pero miren esta costilla está como más chévere sí es esta no es la otra es esta la que tiene descuento de esta marca porque miren ahí decía 10,950 y esta dice 10,950 quedan 8,000 y pico y esto es para hacer chicharrón si te lo voy a hacer una costillita esta costilla está muy corta ya las cojo esperate vamos a meter esta aquí y por acá vamos a seguir escogiendo la costilla para entonces que se ve como muy si y donde esta la costilla esta anda entonces cuando te vas a comprar esta costilla miren que carnuda y tiene más oigan ya por aquí están las galletitas que nos encantan para navidad noel miren todo ya lo que hay aquí surtido y les quiero decir que ya llegó ay miren este trapero en tiendas ara sale súper bueno este trapero que cuesta ay no sé creo que cuesta no sé cuánto es que cuesta como 20 mil pesos y miren aquí están todas estas cositas de juguetes chicas ya llegó la temporada de juguetes me gusta esta muñeca por mi hija pero ya ya la tienen ya ya la tienen y bueno miren esta cosita súper chévere súper bonita este diario hay muchas cositas muchos juguetes súper y por acá más que todo es champú todas estas cositas así quiero crema para peinar vamos a ver si me llevo esta crema para peinar para mi hija y ya ah miren acá está oigan el aceite de oliva es una cosa costosa Dios santo estoy en tiendas de uno y miren estas cositas hermosas solamente como que quedaron estos y bueno y por aquí está desolado estamos esperando la navidad de uno por favor a qué hora a qué momento ya pasó el halloween así que ya puedes poner navidad miren estos bob estampados tienen un valor de 9 mil 900 y ya voy a comenzar mis compras aquí en tiendas de uno estoy persiguiendo mira aquí hay miel ve estoy persiguiendo mira salsa de piña eh estas son cosas que ellos comen ay miren yo prefiero yo prefiero comer esto que esa salsa de piña cuánto vale la salsa de piña esta mermelada es más rica mejor si me gusta más esta mermelada esa es deliciosa y yo que casi no como eso bueno que les quiero comentar que en las tiendas ara no encontré porsche y aquí como que tampoco hay porsche estamos cero de pochito cero de pochito mis amores bueno los pancakes no le gusta esto pero no importa le he dicho la salsa de piña y esa salsa de piña vieja esa ya bueno aquí venimos por 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 el queso parmesano miren la diferencia el queso parmesano de alpina tiene un valor de 12 mil 950 y el queso parmesano rallado este tiene un valor de 6 mil 900 usted no va a comprar siempre este porque este es el más económico este es el más económico este es el más económico aunque nosotros compramos en la otra marca como que fijamos la de y si coge el queso que más que más que más que más nada de embutidos quiero comer embutidos cero embutidos estoy buscando un aguacate y no encuentro aguacate no encuentro aguacate porque hoy voy a hacer una comida deliciosa y necesito aguacate ay miren aquí están estos estos que es papel higiénico ay esto es toalla de cocina nene mira ven extra grande a mí me encanta así x x l pero que está muy grande para meterlo en esa vaina ay no me cabe cuánto costará eso y después para meterla después para meterla no cabe ay hay servilletas ah bueno yo no tengo de esto ayer estuve organizando estuve haciendo una limpieza muy o sea el paquete está recién abierto no sé que más por aquí ay no chiquita dale adelante estoy viendo allá hay una que no te la has utilizado la tengo yo te la voy a dar también esa ya no me gusta estoy buscando son las pastillitas de inodoro dónde están no no las compré no las compré ni si voy a coger esta vaina que me gusta mucho para la ropa blanca no hay verdad obviamente mi jabón de barra líquido favorito y por siempre y para siempre por los siglos de los siglos y bueno y aquí vengo por mi pechuga ustedes saben que siempre la compro aquí esta pechuga este lo que no veo es pollo chicas no veo pollo por ninguna parte miren voy a comprar la salsa de tomate brujo esta cosa si se ha puesto también cara si si hay bueno y este salsererío yo tengo cositas allá de salsa este vamos a abrir aquí porque no se ve no hay pollo 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 eso hay que comprarlo en carne y pollo esta vale 15 700 la pechuga y la salsa de tomate vale 11 mil 990 está bien 11 mil 990 está bien a dónde en el olímpica y no la compramos qué horror bueno vámonos piñueles piñuelos cada uno dejo con la Avengers con la Avengers despeciales de la Avengers pelu 2 3